Hola, ¿cómo están? Hoy es el Día de la Mujer y voy a saludar, no a Alejandro Este, sino a todas las mujeres en su vida. Bueno, hoy les traigo dos videos hermosos. El primero, bueno, ya vamos viendo lo que es. Es una mujer que, bueno, pide que no la traten de mujer, que no sé con qué pronombres, no sé, no se entiende. Vamos a ver el primer video. Este es un recordatorio de que soy no binaria. Mis pronombres no son ella-la, son ella-le. ¿Tú eres la lista? Mirá si te voy a preguntar qué pronombres usás, ¿qué me importa? Tampoco uso ninguna terminología femenina. No me digas amiga, no me digas niña, no me digas señorita, porque no soy mujer. ¿Qué? Ella no es mujer porque se amputó los pechos. ¿Qué cosa? O sea, las mujeres que tienen un cáncer de mama y le tienen que estirpar los senos, dejan de ser una mujer. Simplemente soy. Y como tú me percibas, no cambia quién soy. Así que respeta. Eso es todo. Y ahora viene otro estilo de mujer, la verdadera mujer. Y a estas dos chicas sí las vamos a saludar en el día de la mujer, como corresponde, dos damas. Bueno, vamos a ver el video. Vale, es un 10, pero no tiene coche. Es un 10. Es un 8, pero es más bajito que tú. Es un 8. Es un 7, pero es calvo. Es un 7 igual. Es un 7. Vale. Es un 10, pero va a manifestaciones feministas. Es un 0. Dos drosas. Síganlas. Miren el contraste de eso fue... Bueno. Espero que les haya gustado el video. Y como siempre, nos vemos en el próximo. No se olviden que los quiero y de comentar. Chau. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita. A mí me da... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!